¡Muy buenas, switcheros! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión, como podéis ver en el título del vídeo, vamos a jugar a un videojuego de miedo, ¿vale? El primer videojuego de terror o de miedo para Nintendo Switch, ¿vale? Don't Knock Twice, ¿vale? Tengo que decir que no he jugado nada, no sé qué es lo que me voy a encontrar aquí, ¿vale? Y la verdad es que estoy bastante, bastante cagado. Nunca, nunca he jugado a videojuegos de miedo, no me gustan las películas de miedo, ¿vale? Soy de esas personas que con 27 años, a día de hoy, siguen encendiendo la luz del pasillo, tío, no lo sé, ¿vale? A veces sí, a veces la enciendo, a veces no, no lo sé. Tengo miedo a la oscuridad, ¿vale? Y bueno, son las 12 y media de la madrugada, ¿vale? Y vamos a probar este videojuego, pues, unos 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Dependiendo de hasta donde pueda mi cuerpo y mi alma, ¿no? En cuanto al miedo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a probarlo. Espero no decepcionaros, aunque os voy a decepcionar. Me cago en la leche, de verdad que estoy muy, muy cagado, ¿eh? Llevo media hora intentando ponerme a grabar esto, pero estoy intentando retrasarlo todo lo posible, porque es que la verdad es que tengo miedo, tío, tengo miedo, de verdad. Ajusta la configuración hasta que el dragón apenas sea visible. Madre mía. Bueno, digamos que aquí ya lo veo, pero casi no, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Mira, en uno. Ya no lo veo, a ver, 100%. Vale, así estaría bien, así estaría muy bien. Aplicar, vale. Se supone que en estos videojuegos tienes que ver poca cosa, ¿vale? Ajustes, a ver de qué son los ajustes. Opciones de audio, cines gráficas. Vale, yo creo que aquí no hay que tocar mucho, ¿no? Campo de visión. 100, ¿no? Ah, vale, vale. Campo de visión, 75. Hostia, bueno, lo voy a dejar como está, tal cual. Vale, vamos a empezar. Me da mucho miedo, la verdad. Me da mucho miedo, tío. Nuevo juego. Vamos allá. Don't knock twice. Y empieza, pum, pum. O sea, no piques dos veces y pica dos veces. Madre mía. De verdad. Quería apagar la luz, pero mirad lo que pasa si apago la luz. Si apago la luz, no me veis el careto, tío. Y la verdad es que molaría que me vierais el careto, ¿no? Con el miedo y eso. Entonces, por eso mismo, enciendo la luz, ¿vale? Porque es que si no, no me veréis la cara. Voy a sufrir igual, ¿vale? Estoy a oscuras, es de noche. Estoy solo en casa, ¿vale? En fin. Bueno, solo en casa no, pero mi pareja está durmiendo, lo cual es como si estuviera solo, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Vamos. Cárgate ya de una vez y hazme pasar el miedo que me tengas que hacer pasar. Madre mía, madre mía. Estoy jugando con el mando pro, ¿eh? Muy bien, esto empieza. Suena un móvil. Me cago en la puta, tío. No es mi móvil, ¿verdad? Es un móvil. Aprieta para sacar y, bueno. En paz, coño. Chloe, ¿qué acaba de pasar aquí? No veo nada, tío. Está muy oscuro todo. Déjame en paz, coño. Hostia puta, tío. Recoge el candelar... El candelero, estoy muy acojonado, tío. Lo voy a echar al fuego. ¿No se puede? Enfocar. Lanzar. Vale, vale. ¿Dónde está el candelabro, tío? ¿En serio? Oh, Dios mío. Estoy pasándolo muy mal. Y no está pasando nada y lo estoy pasando muy mal. Vale. Hay que encender esto, ¿no? ¿Dónde está? Agacharse. Vale. Muy bien, tenemos luz. Me cago en mi puta vida. No se ve nada, tío. Correr con la L. Alguien ha picado dos veces, tío. No, 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 no. Venga ya. Es que no veo nada. Hostia puta, se acaba de abrir una puerta, tío. Que no veo nada, nen. ¿Qué? Estoy acojonado, tío. Es un puto juego, tío. ¿Por qué lo apagaste? Te odio. Es que no se ve nada. ¿Es normal que no se vea nada? Tengo que subir el brillo. Tengo que subir el brillo un poco. No veo nada, tío. No veo nada. Mira, el campo de visión me da igual, pero... Hostia, es que... Es que... No quiero que sea fácil el juego, pero tampoco... Sigo sin ver nada, tío. O sea, un mínimo, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de historia ni nada. Otra puerta cerrada. Voy a intentar volver donde al principio. Pero es que no se ve un pedo, tío. Madre mía, tío. Qué miedo. Qué miedo. ¿Puedo subir y cojar la presión? ¿En serio? Vale, vale. De verdad que no se ve nada, tío. Hostia, qué mal rato. En serio. ¿Para qué me pondré yo a jugar a estos juegos? Que hay un espejo, parece ser. Y que hay una ventana. Vale. O sea, que aquí abría una puerta, pero no se ve nada. Es que no se ve absolutamente nada. Estoy escuchando unos ruidos. Madre mía, tío. Esto es tan psicodélico, tío. Esto va a acabar conmigo, tío. Tengo que subir esto porque es que no veo un pedo. Y no sé si esto tenía algo que ver. Fijaros. Fijaros cómo te dejan subir un montón. O sea, voy a ponerlo a dos. Yo qué sé, por probar. No ha subido una mierda. Sigo viendo igual de mal. Sí es mi pantalla, tío. Estoy alucinando. Oh, Dios mío, no. Ni puta idea, tío. Aquí hay algo. Leer. Diario de Chloe. Ella me abandonó por muchos años y ahora se está tan tranquila en que vida y espero que tengamos esto. Ya todo bien. Bueno, pues no lo está. No sé, tío. Estos pasillos tan oscuros, tío. Tengo una puerta cerrada. Parece que llove fuera. Puedo correr. Es horrible jugar a esto. En serio. Aquí ha estado. Qué puto mal rato estoy pasando, tío. Y no veo nada. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me estoy cagando vivo, tío. Me estoy cagando vivo, tío. Madre mía, qué mal rato. Qué mal rato estoy pasando. Me cago en la puta, tío. Hay alguien ahí. Dios mío, tío. No había jugado nunca un puto videojuego de miedo. Oh, Dios mío. Necesito parar. Dios mío, tío. Es que si estáis viendo esto, es que estaréis pensando. Venga, ya. Es exagerado, tío. Yo pensaba que exageraban, tío. Pero me cago en la puta, tío. Me tiemblan los pies. A mí no me verán solo en una casa, eh. Ya te lo digo yo. A mí no me verán solo en una casa así tenebrosa, eh. Ah. ¿Qué hice? Custodia. Bueno, parece ser que es como que Chloe está loca, ¿no? Un periodo de custodia de prueba con su hija. Le enviamos a... Oh. A ver, tío. ¿Por qué tengo que ir donde están picando? Cago en la puta. Estaba picando aquí, tío. ¿En serio tengo que salir aquí? Hola, buenas. Hola. ¿Tengo que salir a la calle? Dios mío. Estoy en la puta calle y no veo nada, tío. No veo nada. Están picando a la puerta. Mira, mira como hay alguien que pica, tío. Me cago en su puta madre. Tío, ¿por qué estamos en un sitio lleno de mazmorras extrañas, tío? ¡Mirad, está ahí, tío! ¡Me cago en su puta madre! Pero se supone que es alguien bueno o alguien malo. Toc, toc. Hija de puta, tío. Me has asustado, pero bien, eh. Hola. ¿Somos colegas o algo? Tienes un móvil. Vas a dejarme de nuevo, ¿verdad? ¿Perra egoísta? ¿Pero entonces? ¿Hay un fantasma o hay una psicópata? ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso, tío? No veo nada. No me mola nada no ver nada. Venga ya. ¿Qué sitio es este, tío? ¿Qué se supone? ¿Que podemos encerrarnos aquí dentro? Esto es muy turbio. En serio. Esto es muy turbio, tío. No. En serio. Si os gustan los juegos de miedo, sí. Esto os va a molar un cojón. Pero... Si no. Si no, esto es un mal trago de cojones. Tío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, hijos de puta? Voy a ir directo hacia el miedo. Os voy a matar a todos, cabrones. Se me acaba de ir. Se me acaba de ir, tío. Se me acaba de apagar la puta vela, tío. Y ahora estoy corriendo hacia nada. Me van a matar. ¿Cuándo vendrá el susto, tío? ¿Qué hijos de puta? Me pongo la luz del móvil para ver algo, tío. Me voy a apartar de la pantalla. Su puta madre, tío. No veo nada. Es que no ver nada me pone muy nervioso. He vuelto donde siempre. Sin... Sin llaves, sin nada. Me cago en la puta, tío. Voy a ser incapaz de pasarme este videojuego, ¿eh? O sea, en serio. A ver ahora. Es que sigue igual, tío. Yo no veo ninguna mejora. ¡Madre mía! Sí, parece que cuando alumbra la luz, parece que se alumbra un poco algo, pero... ¡Joder! Me cago en la puta, tío. Me he dejado la puerta de la calle abierta. No sé si de verdad tengo ganas de salir ahí fuera otra vez, ¿eh? Pero debería, ¿no? Es que encima la puerta hace el ruido ese tan turbio. ¡Nop, nop! ¡Nop, nop! ¿Dónde estás, hija de puta? Aquí que hay, no hay nada. Tengo los pelos de punta, tío. ¿Te puedes agachar? ¿En serio? ¿Qué me mandaría a mí? ¿Qué me mandaría a mí jugar a estos juegos, tío? ¡Buenas! Encima las puertas se abren lentamente. Por aquí ha venido, tío, cincuenta veces. A ver, aquí es donde empieza el videojuego, ¿no? Aquí es donde empieza todo. ¿Por qué está tan oscuro todo? Incluso subiendo la gama al tope. A ver, leer. ¿Qué hay aquí? Si todo en el extremo de los bailes... Esto será el que es... Sí, ¿dónde estamos? La casa, un edificio catalogado, el grado, dos, una lista, edificios, no sé qué sé cuántos. Vale, vale. Y mientras te pones a leer, escuchas ruidos, ¿sabes? Esta noche no duermo, eh, tío. Esta noche no duermo, tío. Hay que ir por aquí. Esto está claro. Vamos a ver. La casa es enorme. El candelabro este alumbra una mierda. Aquí hay una puerta que no podemos abrir. Ya casi que me conozco la casa, eh. Y aquí hay un pasillo. No sé si he venido. Yo diría que sí. Creo que aquí no había entrado aún, eh. Vaya. Me están poniendo la música de... Sí, por aquí no has entrado aún todavía. Otro niño ha desaparecido. Bueno. Encuentros de niños desaparecidos, tío. Jugando a Dindon Piro con sus amigos. Madre mía. Madre mía. Es que no veo ni dónde estoy. Vale. Veo que ahí hay como una puerta. Es que mal se ve todo. Me queda otra puerta. ¿Tendré que abrirla o no? Está todo tan oscuro. ¿Qué? Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo, nen. Ah, tío. Aquí hay una puerta. Cerrada, ¿vale? Dios mío, tío. Hay unas escaleras. O sea que hay que subir. Y estaba arriba, ¿verdad? Antes la hemos visto arriba, mujer. Ya me río del miedo, tío. Está picando. Está picando. Para de picar. Por favor. Metadona. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Puta! ¿Dónde estás? ¿Por qué me hacen estos ruidos? ¿Dónde estás? Tiene que estar aquí. Es un espejo. Me cago en la puta. Muy bien. Se acerca la musiquita chunga. ¿Dónde estás? Sal. Sal, hija de puta. He llegado súper lejos, tío. No veo nada. Me cago en la puta. Me quieren pegar todo el susto, tío. Me cago en su puta madre. Han cerrado una puerta. ¿Por dónde he venido? Me cago en la leche. Hay otro portátil aquí, güey. ¿Dónde estás, hija de puta? ¡Qué miedo tengo! Y ya vas, venga. Se me va la luz. ¿Qué carajos está pasando? ¿Hay alguien aquí? Vale, ahora acabo de entender todo. Hay una tía, ¿no? Que quiere dejarlo o algo, que está medio loca o algo. Pero entonces dice que sí hay alguien aquí. O sea que sí que hay alguien. Yo era drogadicta. Odio esas palabras, pero es la verdad. Cuando estaba muy mal, pensé en que estaba más segura con alguien más cuidándote. Intenté recuperar antes, pero no me dejaron. Me dijeron que estaba lista, pero ahora lo estoy. Te amo, Chloe. Yo, más que un candelabro, necesito un bate, ¿sabes? Todo se ha dicho. Jess y Chloe. La niña, entiendo. Y aquí tenemos algo más. Diario de clove. Tuve un sueño anoche. No toquen a la puerta. Dos golpes fuertes y me desperté empapada de sudor. Sé que solo era un sueño y babayaga es una tontería, pero todo se sentía demasiado real. Babayaga. Empezamos ya a hablar de cosas, ¿eh? Una cabeza de cabra colgada. La verdad, como no puedo dormir tan si por esta mierda de juego, tío, me voy a cagar en todo. Creo que con el diario veo más. De verdad, tío. Qué puto miedo, tío. Qué puto miedo tengo, tío. Creo que voy a dejar aquí ya esto, ¿eh? Ya. Ya tengo más huevos aquí, ¿no? ¿Vale? Fijaos. Fijaos la puta luz, tío. Me cago en su puta madre. Y yo me estoy yendo para atrás, pero no sé si tengo que ir para atrás o para adelante. Yo creo que hay que ir para adelante, en verdad, ¿no? Vamos a correr hacia adelante a ver qué ocurre, hijos de puta. Su puta madre. Su puta madre. ¿Qué estáis, cabrones? Dios mío, me tiene a cojón, ha perdido. Estoy sufriendo mucho, tío. Estoy sudando y todo. Ojalá bien estuviera aquí. Yo a mí a Chloe y su puta madre, tío. Ah, tío. Que me da igual. ¿Quién es este, cabrón? Madre mía, tío. Es que está apoyando conmigo esto. En serio. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Venga ya. Una puta ouija, tío. ¿En serio? ¿Y se cierra la puerta? Muy bien. Vamos a jugar a la ouija. Venga. ¿Qué es esto? Fachada. Ganadora del premio artístico Zafiro. Agua del pozo para limpiar las almas de los inocentes que ella devora. Toma por culo, la dejo en el suelo. Pero, ¿quién cojones se compra una mierda de casa así? En serio. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Estas estatuas son muy turbias, tío. Su puta madre, tío. En serio. Tío, las personas que han diseñado este juego, tío, están muy mal, eh. En serio. Tío. Fijaos cuánta luz. Aquí. Aquí estoy a gusto, eh. Oye. Aunque se escuche una puerta. Aquí hay luz, tío. No tengo miedo. No tengo miedo, cabrones. Estoy pasándolo muy mal. Ya no hay música. ¿Por qué? Estatua, ayúdame. Creo que me ponen más... Más intención, que no haya música, ¿sabes? Que no haya nada de música. No voy a poder comprar un juego normal, tío. Esos ruidos son muy turbios. Además, es curioso porque no acabo de entender el concepto del videojuego, ¿sabes? O sea, se van abriendo puertas a medida que yo voy andando por la casa. Es decir, no voy cogiendo llaves y voy abriendo. Entonces es un poco jodido. Porque te hacen ir por todos los sitios de la casa. Jodiéndote. A cada paso que das. Me cago en la puta. Aquí hay mucha luz, tío. Yo me quedo aquí. Aquí no voy a pasarme nada malo. ¿No, verdad? ¿Basura? Hostia puta, tío. Voy a hacer una cosa. Os voy a hacer una confesión. Yo no... No he entrado en los túneles de terror. Nunca. Nunca he entrado en un túnel de terror, tío. Tengo mucho pánico, tío. Tengo mucho pánico, tío. No puedo con esto, tío. Pensaba que sería... Por un momento pensaba que tendría que exagerarlo, ¿no? Para que... Para que se hiciera gracia y tal. Pero enseguida me he dado cuenta de que no, ¿eh? De que no me hace falta exagerar nada, tío. Esto es una jodida mierda, en serio. O sea, se pasa muy mal. Está cerrado, tío. O sea, lo que significa es que tengo que seguir por aquí. Pero no sé dónde estoy yendo. Estoy subiendo las escaleras, tío. No veo nada, joder. O sea, el tema está en que tengo que hacer algo aquí, ¿no? Yo no... Ya no puedo continuar, tío. Esto... De verdad, tío. A ver. No se ve nada, tío. Ah, aquí está. Lo que tengo que leer. Muy bien. Ah, han sido difíciles los últimos días. Vale. Ahora viene el susto, ¿no? Después de leer esta mierda. Muy bien. Voy a intentar salir de aquí ahora. A ver si me dejan. Después de leer. Parece que hay ruidos nuevos que antes no he escuchado. Sigue cerrado. No sé qué tengo que hacer, tío. Y estoy muy acojonado. En serio. Voy a dejar aquí el vídeo. Voy a dejar aquí el vídeo. Nada. Simplemente, bueno, estas han sido mis primeras impresiones. Y como primeras impresiones os puedo decir que me he cagado encima, ¿vale? O sea, literalmente este videojuego va de miedo. Y si lo que te molan son los juegos de miedo, yo creo que lo vas a disfrutar bastante, ¿vale? Yo soy un cobarde, tío. Y no sé si voy a continuar, tío. No lo sé. No lo sé. Mínimo 100 likes para que continúe con esto. Pero si no, paso, ¿eh? O sea, si es porque me queréis ver sufrir, vale. Pero si no, en serio. Yo dejo de pasar malos tragos, tío. O sea, esta experiencia para mí ha sido algo ya de por sí increíble, tío. O sea, esto es una locura, tío. Esto me da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo, en serio. Muchísimas gracias por ver este vídeo, chicos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado esto. Espero que podáis traeros en el día uno de lanzamiento muchos más juegos, ¿vale? Pero bueno, es que ahora mismo estoy muy rayado, tío. Porque de verdad es que esto... Joder, tío. Esto es muy fuerte. Nos vemos. Nos vemos por aquí en el canal, ¿vale? Siempre y cuando vosotros queráis hacerlo, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Y... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!